Gracias a que el Instituto Tecnológico de Cancún, ITC fue seleccionado para acceder a los recursos del programa denominado U079, obtendrán recursos de alrededor de 42 millones de pesos, que serán destinados principalmente para el cambio de mobiliario, equipamiento y renovación de talleres y laboratorios con nueva tecnología. El director del Instituto, Carlos Tiburcio Martínez Martínez, expresó que esta noticia sea un incentivo para que estudiantes que estén indecisos en qué universidad entrar, volteen a ver a la ITC como la mejor opción para cursar alguna ingeniería o licenciatura. Sin dar error nosotros somos, pues solamente hubo dos o tres instituciones de nivel superior que tuvieron ese beneficio, es un proyecto que se presenta como institución ante el gobierno federal y ahí se hace una selección en todo el país y bueno nosotros fuimos beneficiados, nosotros vamos a tener una adquisición de alrededor de 42 millones de pesos, que bueno pues es importante que los estudiantes que estén indecisos a donde van a tener la oportunidad de seguir estudiando, lo sepan, vamos a poder tener pues el cambio de mobiliario, equipamiento, tecnología, los talleres, los laboratorios y bueno ese recurso solamente va a ser para equipamiento y laboratorio, no viene infraestructura, entonces va a tener un gran impacto en esta institución y que bueno pues lo beneficiarán los estudiantes que ya están, pero muchísimo más los que vayan a empezar. Martínez Martínez subrayó que estos recursos no son para infraestructura, sobre este tema comentó que continúan trabajando con las autoridades estatales para invertir en nuevas áreas, mencionó que este tema ha sido fundamental en la agenda de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, explicó que con estas mejoras en el mobiliario y la aplicación de nuevas tecnologías, el instituto se posicionará como una de las mejores a nivel estatal, sobre todo a la vanguardia. Este recurso desde luego lo establece, los requerimientos que lo gestiona y lo realiza el gobierno del estado, nosotros le decimos que es lo que queremos y que lo cumplan y yo estoy pensando que a fines de septiembre, octubre, estarán llegando los ciudadanos. El director del ITC recordó que fueron solo unos tres o cuatro institutos que accedieron a esos recursos a nivel estatal y prevé que para el 2024 ya haya una completa renovación de la mobiliaria en las aulas. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision Víctor Salazar